¡Nuevo objetivo añadido! ¡Nuevo objetivo añadido! ¡Volverás con ellos hechos pedacitos! ¡Nuevo objetivo añadido! ¡Nuevo objetivo añadido! ¡Nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos! ¡Nuevo objetivo añadido! 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 Empezaremos la operación encubierta de inmediato, comandante 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 ¡Gracias! 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 ¡Sky Ranger desplegado! ¡Pelotón! ¡Luz verde para el despliegue! Tenemos una oportunidad de oro de desbaratar las operaciones de Adven y retrasar sus planes Uno de sus comandantes ha decidido inspeccionar el terreno en persona Vamos a asegurarnos de que no salga con vida En cuanto tomen tierra, busquen al objetivo y elimínenlo lo más rápido posible Menas 1-5, hemos rastreado al general de Adven y a sus escoltas Pero desconocemos su ubicación exacta Barran la zona y eliminen al objetivo, junto con todos los enemigos que se crucen en su camino ¡Suscríbete al canal! Con mi plena confianza Afirmativo Afirmativo ¡Suscríbete al canal! Estoy a su servicio ¡Suscríbete al canal! ¡No教igious! ¡Suscríbete al canal! marchando heading out moving overwatch explorando poniéndome en guardia recibido, estoy vigilando no los perderé de vista vigilaré con atención y Un patrullando ahí delante. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ha penetrado el blindaje No ha penetrado el blindaje Regresa al vacío El blindaje ha resistido de momento Vamos a movernos No ha penetrado el blindaje No ha penetrado el blindaje ¡No estamos a salvo! ¡Siente el poder de los templos! ¡Aleja, boi! ¡Here I come! ¿Quieres el marc? Los alienígenas van a intentar sacar al general de la zona de operaciones. No dejen que suba esa nave. ¡En movimiento! Mi hábitat natural. Entiendo. Las sombras nos fallan. El enemigo está abajo. El enemigo está abajo. Desvío del blindaje. Mi munición está a punto de agotarse. Ya. Devolver. ¡Oséntanos! No tengo nada de munición. Allá voy ¡Ve a curarlos! Está decidido ¡No hace falta repetirlo! 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 ¡No hace añadirlo! ¡No quince le llegaron! ¡No hace falta repetirlo! ¡No hace falta repetirlo! ¡No hace falta limitat kardeş! ¡No hace falta repetirlo! ¡Vamos allá! ¡No hace heat! ¡No hace falta repetirlo! Me canso de esperar. Toma esa. 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 Toma. Toma esa. 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 Toma. 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 Supongo que está bien. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. ¿Has visto eso? Necesito un poco de munición. Parece factible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Justicia para todos. Justicia para todos. No, 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 no. ¡Allá voy! ¡Eso no es acertar! ¡Necesito suministros! Tengo que darme prisa. ¡Allá voy! ¡No puedes conmigo! ¡Necesito suministros! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mucha distancia! ¡Voy a ello! ¡Vigilo atentamente! ¡Capidad! ¡Capad! Tengo que recargar. Tengo que recargar. Tengo que recargar. Tengo que recargar. Ah, ¿te haré caso? Poniéndome en guardia. Mis sentidos están alerta. ¡Finally! ¡Vamos a buscar algo! El transporte de Adven está en posición para la evacuación. Que el general no se escape. Objetivo localizado. ¡Vigilad los lados! Identidad del objetivo confirmada. Es el general. Acaben con él antes de que escape. Nunca más tendremos una oportunidad como esta. ¡Aquí hay fuerzas de Adven! ¡Polet! 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 Daño negativo. Ya podemos seguir. Un movimiento eficaz. ¿Qué hay ahí? Explorando. No dejaré que pasen. Una buena decisión. No dejaré que pasen. Vamos a mover. Overwatch. Afirmativo. Cubriendo. ¿Quién está guardando? ¿Quién está guardando? En el cuerpo del general. ¡Sí! En marcha. No. 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 ¡Por alto! ¡Paso ligero! ¡Todo cubierto! ¡A ello voy! ¡Cubre el terreno! ¡Estaba protegido! ¡Estaba protegido! ¡Estaba protegido! ¡Estaba protegido! ¡Estaba protegido! ¡Veo la ruta! ¡Ready to rock! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Eten Betay! Espero a que se acerquen. ¡Zona de eliminación confirmada! ¡Me canso de esperar! ¡En guardia! ¡Ve a curarlos! ¡En guardia! ¡Ya! ¡No le he dado! ¡Me disparan! ¡Sufre mi ira! ¡Tenemos la confirmación! Misión cumplida. ¡Ven y verás! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.